Hola, les saluda Romeo Lemus. ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Gracias por estar en mi canal de YouTube. A todos ustedes, hey, por favor, suscríbanse. Eso es lo primero que quiero decirles hoy después de mostrarles quién es la burla en este momento en nuestro querido país. Todo el mundo está hablando de esta persona. Se llama Mónica Casamiquela porque dijo una sandez, una estupidez en la televisión. Ella es conductora de un programa de noticias, pero además también salen revistas esas banales que dan consejos, etcétera, etcétera, que son como chistositas, pues, ¿verdad? Entonces, no sé si ella perdió el estribo realmente o se ha vuelto loca por el confinamiento, etcétera, etcétera, pero dijo una estupidez que tiene indignado a todo el mundo, ¿no? Dijo que ella prefiere morirse, prefiere morirse de la enfermedad, de la pandemia que continuar en el confinamiento. Increíble realmente. Moniquita, por favor, ¿tú no has entendido realmente cómo es esta situación? ¿No has entendido que hay luto y dolor en cientos de miles de hogares a nivel del mundo e incluso en nuestro país hay dolor y luto realmente por la afectación y la fuerza y la contundencia de esta enfermedad? ¿Tú no has entendido que hay hogares que en este momento están llorando la pérdida de un familiar? Yo no quisiera verte a ti, de verdad te digo, no quisiera verte en un hospital entubada, ¿no? Sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Tú no dirías eso, ¿eh? Entonces, en ese momento no dirías eso, no harías chistecito de esta situación tan delicada que está viviendo el país. Vean ustedes, ustedes lo van a escuchar lo que dijo. Como queriendo ganarse el show, como queriendo ganar rating, como queriendo ser una diva, utiliza el dolor y el luto de todo el mundo que está sufriendo el embate de esta enfermedad. Y bueno, ahí está, indigna realmente que una persona que tiene un micrófono, ¿no? Que tiene un micrófono para hacer llegar su voz a cientos de miles de personas, lo haga para realmente hacer mofa de una situación tan difícil. El presidente le contestó, por supuesto. Bueno, el presidente le contestó así. Y le dice, como oí a alguien en la televisión que dice, a mí no me importa si me toca morir de algo. Bueno, ok, a usted no le importa. El problema es que usted se va a morir, pero no solo se va a morir usted. Bueno, el presidente dice, si ella quiere hacer lo que lo haga, ¿no? Pero realmente es una declaración irresponsable, fuera de tono. Una declaración que atenta contra la salud de muchos salvadoreños que podrían hacer eco de esta irresponsabilidad de Mónica Casamiquela y realmente salir a la calle como que sin nada, pues, ¿verdad? Pero bueno, de todas formas creo que las personas, las otras personas son más inteligentes. Lo que sí quiero decirle en este YouTube es que se han dictado nuevas medidas para que las personas, usted que está, pues, ahí, ¿verdad? Pendiente de lo último, se han dictado nuevas medidas que se van a poner en marcha. Son 15 días, la apuesta es en 15 días bajar realmente lo que se llamaría como la curva, ¿no? Le voy a poner esta imagen para que vea usted cómo está la situación. Esto es lo último que se ha tomado en cuenta, esto es lo último que se va a desarrollar. Primero, se lo leo para que usted lo escuche ahí en su casa. Ciudadanos no podrán ir a comprar comida todos los días y lo harán de acuerdo al último número del DUI. El mecanismo se explicará hasta el jueves, es decir, en las próximas, en los próximos días, ¿no? Hasta el jueves de esta semana, es decir, en las próximas horas será más bien, no se podrá ir de un municipio a otro con la excusa, incluso, dice, no se podrá salir a comprar medicinas, ya que cada municipio tiene sus propias farmacias. Es decir, que no va a salir con la excusa, pues, de que va a ir a otro municipio a comprar medicina porque no hay farmacia en su municipio. Por supuesto, en El Salvador hay farmacias por todos lados porque hay muchas enfermedades y mucha gente sabe dónde ir a comprar los medicamentos. Los restaurantes estarán cerrados y harán comida exclusivamente para el servicio de domicilio. No se podrá visitar esos sitios para comprar comida en la modalidad de servicio para llevar. Es decir, usted llega a un restaurante y se parquea por ahí, ¿verdad? O llega y va a decir, quiero dos hamburguesas para llevar. No va a ser así. Tiene que pedirlas a domicilio, se las van a llevar a su casa. Además, se cerrarán muchos o muchas más empresas de las que se han cerrado hasta ahora. Estas empresas, todas estas empresas esenciales comenzarán a abrir durante los próximos, es decir, pasados estos 15 días. Así lo dijo el presidente de la república en una cadena de radio y televisión que, por cierto, se mostró un poco, dijo el presidente, decepcionado, ¿no? De que las personas están saliendo de manera irresponsable, algunos sin necesidad de su casa y están exponiendo sus vidas y las vidas de los demás. Se están exponiendo a un contagio realmente. El presidente dijo, mire, no lo haga por, no lo haga por, por mí, no lo haga por los demás. Hágalo por usted y su familia. Y es verdad, porque hoy por hoy podría usted decir que no va a pasar nada, pero en un momento podría ser difícil la situación para su familia. Háganlo por ustedes. No lo hagan por nosotros, no lo haga por el gobierno. Hágalo por ustedes, hágalo por su familia. Quédense en la casa. Si tiene necesidad, con más razón, el gobierno va a repartir 2.7 millones de canastas básicas. 2.7 millones de canastas básicas. Para ayudarle a que no diga, tengo que salir a comprar comida o tengo que salir para conseguir dinero para comprar comida. El gobierno va a repartir 2.7 millones de canastas básicas. Pero, por favor, quédese en la casa. No se lo pedimos por nosotros, se lo pedimos por usted. El que se va a salvar es usted y su familia, por Dios. Eso es lo que dijo el presidente de la república en una cadena de radio y televisión, donde dijo sentirse un poco decepcionado de la situación. Donde dijo, miren, por favor, si no nos solidarizamos, si no nos ayudamos nosotros mismos, está difícil la cosa. Donde desmintió muchas cosas también, dijo el presidente, que no es cierto que vaya a haber un cierre total del país. Donde dijo que no es cierto que va a haber un toque de queda, como lo está haciendo creer la oposición y principalmente aquellos que quieren boicotear el gobierno y convertir en un caos el país, ¿verdad? Quiero decirles que el partido Arena, en la última plenaria, sí votó por la aprobación de los mil millones de dólares para el plan de confinamiento de nuestro país, de lo que son las cuarentenas, cómo manejar las cuarentenas, etcétera, etcétera. Y pues ellos votaron a favor, no lo hizo el FMLN. Pero a pesar de eso, ni acababan de terminar de votar y ya había un diputado como el general Mauricio Ernesto Vargas, que se lo voy a poner aquí, diciendo que el presidente está anunciando medidas que no fueron aprobadas. Por supuesto que fueron aprobadas y fueron aprobadas en el pleno. Algunas de las medidas que el señor presidente ha planteado en su cadena nacional que no están conforme al decreto y no están conforme a la ley, están conforme a la discrecionalidad del mismo. No se puede suspender o restringir la transitabilidad de las personas. Se puede controlar y se puede administrar, pero hay sectores, personas que tienen el libre tránsito para ir a trabajar. O sea que hay una regulación, pero no una... Pero digo, ¿qué se puede esperar del general Mauricio Ernesto Vargas? Casi es el mismo que dijo que no iba a votar para desaforar a Norman Quijano a la par de Rodrigo Ávila. Es decir, que este es el grupo. Este es el grupito del que hemos venido hablando, ¿no? Un grupo de diputados y empresarios también radicales de nuestro país que quieren echar a perder las cosas en El Salvador para cosechar ellos, para decir que ellos son los que van a salvar el país. Lástima por el general Mauricio Ernesto Vargas. Digo, porque pudo tener una posición más coherente con la votación que tuvo su partido en la Asamblea Legislativa. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Saludos para Casamiquela, que creo que quedó fuera de foco. Está fuera de foco realmente, ¿verdad, Mónica? O sea que ciertamente algunos dicen, mire, es una persona muy atractiva, pero le falta algo más que es importante, más que el atractivo, Mónica. Así es que un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima. Y de algo me tengo que morir y si va a ser el COVID, que pues que aquí estoy y que me agarre con las botas puestas y que me mate. Y que nos agarre en Dubái. Y que me agarre ya, pero yo ya necesito, ajá, o sea, el encierro ya va. Durante los dos periodos del FMLN se le aprobaron 8 mil millones de dólares. Dentro de ese dinero, 351 millones fueron hurtados por Mauricio Funes, presidente del FMLN. El encierro total difícilmente podrá lograrlo. Eso hay que verlo, digamos, con mucha preocupación, digamos, y con mucho cuidado porque podemos de alguna manera caer en una violación a las garantías constitucionales de los ciudadanos. Especialmente el tema de ustedes como medios, de hecho, de entrar en una encerrona total ni ustedes pueden salir. Y eso puede poner en peligro la libertad de prensa. Y debo entender cuando dicen encierros totales que nadie sale, solo el ejército y la policía. Entonces, y cuando digan nadie sale, en cerrona total significa que ni este órgano va a poder sesionar, ni la Corte Suprema de Justicia va a poder desarrollar su actividad en relación a la administración de justicia. Entonces, ahí hay que ser un poquito cauteloso, no mencionar encierro total porque no creo que eso al final se termine avalando. Digo esto porque todos somos conscientes de estar en nuestras casas y hacer cuarentena domiciliar. El que sale sabe que se está arriesgando a mantener este país en una situación de contaminación. Por lo tanto, las aglomeraciones nos han dado como resultado contagios. Y en los supermercados, mercados a donde más se reúne la gente, se creen algunos especialistas que es a donde la gente se está contaminando. Y en los supermercados, mercados a donde más se reúne la gente, se reúne la gente.